Estamos entrando a Aksami y a El Beno Saludos mami Mami, saludos Hola, hola ¿Cómo que estamos? Sí El Beno Ahí pones la foto ¿Cuál? ¿Qué pones ahí? Ahí te paras, pones el celular A ver, vamos a ver Todo el mundo pones el celular en el clip Ahí vamos a ver Por segundo Por segundo Todo el mundo pones el celular